A continuación, la dama del alba, de Alejandro Castona. Lo hace Adela, que lo hace Margarita, y Martín, que lo hace Kiki. La dama del alba, de Alejandro Castona. La dama del alba, de Alejandro Castona. No soy hombre de muchas palabras. Lo que tengo que decirte esta noche cabe en nuestro. Adiós. ¿Ahora? ¿Ahora es el viaje? Mañana, con los ayeros Castona. ¿Ahora? ¿Lo saben nosotros? Todavía no. Tenía que decírtelo a ti la primera. ¿Esto no hagas falta? ¿Vas a estar fuera mucho tiempo? ¿Qué haga falta? No depende de mí. No lo sé. ¿Y a hacer alguna salida así? De repente, ya escondidas. Como una fuga. ¿Qué tienes que hacer en la fuga? ¿Qué importa? Contraré ganados o de nuevo para las viñas. Lo único que necesito es estar lejos. Es lo mejor para los dos. Para los dos. ¿Es decir, que sí lleva que te estorba? Tú no. El pueblo entero. Estamos siguiendo bajo el mismo techo. No quiero que tu nombre ande de boca en boca. ¿Qué puede ser de nosotros? Como una hermana tenía entendida. Y si algo hay sagrado para mí es el recuerdo de Angélica. No, Martín. No eres un cobarde para oír así de los perros que ladran. Tiene que haber algo más bueno. Y lo manso. Déjame. ¿Hay algo más? Si no es más que la malicia de la gente, yo les salgo el paso por los dos. Puedo gritarles en la cara que es mentira. ¿Y de qué sirve que lo grites tú si no...? ¿Oy, lo grito hablo yo? ¿Por qué? Pregunte cuando estamos solos. No debo hablarte ni a mirarte de frente. Porque quisiera defenderme contra lo imposible. Contra lo que ellos han sabido antes que yo mismo. ¿De qué me vale morderme los labios y retorcerme entre las sábanas diciendo no? Como las mujeres extrañas se ven de inquietante. ¿Sí? ¿Sí? Hubiera querido decirlo. Pero sí vamos a cuantipito. ¿Qué está pasando conmigo? Debería estarme llorando... La sangre me canta por las venas heridas. Yo no quiero decir que las sutilizas paradas. Y ahora que te las oigo, ya no quise escuchar ninguna más. ¿Más velas? Ninguna más. ¿Qué va a ser que nosotros somos? 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 O sea, ¿qué va a ser que nosotros somos? ¿Las o no? Si crees que si Angélica fuera un solo un recuerdo, tendría fuerza para dispararnos. Los muertos no hay nada. Ella sí. Su voluntad sigue viviendo. Y yo seré la primera novencia. ¡Escúchame, Adela! ¡No puedo más! Necesito compartir con alguien esta verdad que se me está muriendo dentro. Angélica no era esta imagen hermosa. Todo ese encanto que hoy la rodea con reflejos de alma, es un recuerdo falso. No, cállate. ¿Cómo puede hablar así de una mujer a quien has querido? Demasiado. Ojalá no lo hubiera querido tanto. Pero a ti no te engañará. Tienes que saber que toda su vida fue una mentira. Como fue también su muerte. ¿No lo has comprendido aún? ¡Angélica vive! Con eso no se pasa. No. No es posible. No es posible. Mientras fueron los novios, era eso que todos recuerdan. ¡No es posible. No. No es posible. No es posible. No. No es posible. No es posible. No es posible que penetraba desde lejos tampoco el olor de la hierba cerrada. Hasta aquí hizo el viaje de bodas Para encargar las ganas de bodas En pocos días hubiera bastado Pero tardó varias semanas Cuando volvió no era la misma Había cobardes los ojos Y lo único como la arena del agua se la arrastraba en la voz Decir el juramento de la iglesia Apenas podía respirar Reponerle el anillo Y le tendrían las manos Tanto que mi orgullo de hombre se lo agradeció Ni siquiera me fijé en aquel desconocido Y a la ceremonia desde lejos Y viéndose el polvo de las bodas con la cita Durante tres días tuvo fiebre Mientras me quería dormido la oía llorar en silencio Mordiendo la almohada A la tercera noche Cuando la vi salida hacia el río y corrí detrás Ya era tarde Ella misma desató la barca y cruzó a la otra orilla Donde la esperaba a aquel hombre con dos cabalas Y me dejaste más que a la fin En el mejor cine de las piedras Llorando entre los hongos Toda la noche cabalgué inútilmente Con la escopeta al hombro y la espuela chorreando sangre Aquel sol me pegó como una cedrada en los ojos ¿Por qué vayas para volver? Podría esperar otra cosa En un primer momento Ni siquiera lo aprendí Cuando encontraron sus añuelos con el demás Acabas por el amor que no sabía hablar Comprendí que debía quedar Era lo mejor ¿Por ti mismo? No ¿Por cubrir tu onda de hombre? No, Adela No me juzgues tan pequeño Lo hice solo por ella Mi amor no se pierde de repente Y decir la verdad era como desnudarla delante del pueblo entero ¿Comprendes que ahora por qué me voy? Porque te quiero Y no puedo decirte honradamente Y no puedo resistir esta casa Donde todos la bendicen Mientras que yo tengo que maldecirla dos veces Por el amor que entonces no me dio Pero es que ahora me está quitando desde lejos Adiós, Adela Mientras que yo tengo que maldecirla dos veces Mientras que yo tengo que maldecirla dos veces Mientras que yo tengo que maldecirla dos veces